¿Me escuchan? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, muy buenas noches, se ve todo. ¿Cómo está, estimada compañera? Buenas noches, sí. Buenas noches, gracias. Entonces, empecemos la clase de hoy. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el día de ayer para continuar con lo que corresponde, ¿no? Bueno, habíamos visto el día de ayer la primera parte respecto al derecho constitucional tributario. Habíamos visto el porqué, cuál es la explicación y el sustento del porqué la Constitución Política del Estado representa la principal fuente del derecho tributario, ¿no? El artículo 5 del Código Tributario establece esta relación normativa primeras a la Constitución, convenios y tratados internacionales relativos en materia tributaria, el Código Tributario, leyes, decretos supremos, resoluciones supremas y reglamentos. Ahora bien, esto deviene de una... Tiene un respaldo, habíamos dicho, ¿no? El poder constituyente originario en el momento de la creación del Estado boliviano se tuvo que establecer las reglas del juego dentro del territorio boliviano y para ello tuvo que constituirse un poder constituyente originario, ¿no? Que iba a tener la facultad y la potestad de poder establecer, ¿no? Cuál iba a ser la estructura de poder dentro del Estado, ¿no? Y cuáles iban a ser los principios, derechos y garantías dentro del mismo. Tenemos un poder constituyente originario, ¿no? Que habíamos dicho originario porque no existe otro anterior, extraordinario porque es único, supremo porque está por encima de cualquier otro poder porque en realidad no existe otro poder antes de ese poder constituyente originario y es directo porque proviene directamente del pueblo, ¿no? El pueblo decide qué es lo que quiere hacer, realiza un pacto, ¿no? Un convenio político, un pacto para tomar decisión, una rienda respecto al futuro, ¿no? Que va a tomar. El poder constituyente reformador implica que la Constitución establece los propios mecanismos para poder reformar la propia Constitución, ¿no? No existe otro instrumento jurídico que no sea la propia Constitución para reformar la propia Constitución. Y eso también es importante considerarlo porque es un candado respecto a las reformas que pudieran establecerse dentro de la Constitución, ¿no? Y el producto del poder constituyente de la Constitución va a ser el poder constituido. En este caso, lo más importante van a ser el legislativo, ejecutivo y judicial con sus respectivas facultades, ¿no? Su respectiva composición y sus respectivas facultades y competencias. Tenemos una clasificación de fuentes doctrinarios, ¿no? Una fuente, fuentes formales y fuentes materiales. Ahora, las fuentes formales implican que no existe, ¿no? Ninguna norma ingresa al sistema jurídico sin que exista otra norma que la introduzca, ¿no? Hay vehículos introductores de normas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución es un vehículo introductor de leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución establece primero crear el poder constituido, el órgano legislativo, ¿no? Le da ciertas competencias para emitir leyes, una estructura y un procedimiento, ¿no? Competencia y procedimiento para emitir leyes y a la vez las leyes son vehículos introductores de normativa reglamentaria. El artículo 74 del Código Tributario establece que la administración tributaria va a poder emitir normativa reglamentaria, ¿no? Entonces, las leyes también son vehículos introductores de normativa. Los decretos supremos, resoluciones supremas, ministeriales, reglamentos, son vehículos o instrumentos secundarios, ¿no? Por eso, ningún decreto supremo, ningún reglamento puede ir en contra de una ley y a la vez una ley tampoco puede ir en contra de la Constitución Política del Estado. Ahora, la otra parte, las fuentes reales del derecho no van a ser estas fuentes, la normativa como tal, ¿no? Las fuentes materiales del derecho tributario van a ser los hechos sociales, la realidad social, la realidad económica. Ahora, habíamos puesto como ejemplo el día de ayer la introducción, qué sé yo, de robots a la actividad económica de una empresa, ¿no? La utilización de drones, qué sé yo, diferente tipo de situaciones económicas que podrían demostrar de alguna forma que el contribuyente tiene capacidad contributiva. La Constitución Política del Estado podríamos dividir en dos partes, parte orgánica, parte dogmática, ¿no? La parte orgánica, nuevamente, es la estructura de poder. Esto de manera general y extractado de un libro, ¿no? Del profesor Freddy Alí Andrés Paña, que es boliviano, que establece esta estructura de poder que también nos ayuda a comprender cómo está, qué órganos importantes tenemos y que están establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Por su importancia están establecidos en la Constitución Política del Estado. Tenemos alrededor de 580 instituciones públicas, o por lo menos la gestión 2019, de acuerdo al presupuesto general del Estado, teníamos 580 instituciones públicas, ¿no? Estas van a ser las más importantes que están establecidas en la Constitución. La parte dogmática de la Constitución son los principios que rigen el Estado constitucional, van a ser los derechos, las garantías que van a estar establecidas en la Constitución, los valores, los principios, ¿no? ¿En qué sentido? Porque esta estructura de poder va a aplicar lo que está establecido en la normativa, ¿no? Bajo el principio de legalidad, toda la administración pública que es esta estructura tiene la obligación de aplicar lo que está establecido específicamente en la normativa, ¿no? No podría inventarse procedimientos, ¿no? O, qué sé yo, hechos que no estén regulados por normativa. Pero producto de la realización o de la actividad administrativa podrían establecerse diferente tipo de irregularidades que van a ir en contra de los intereses legítimos de los administrados. En este caso podríamos hablar de los contribuyentes específicamente. Entonces, por eso la Constitución Política del Estado tiene estas dos partes. Primero la estructura de poder y por otro lado tiene los límites, ¿no? Que van a ser los derechos y garantías que tienen los ciudadanos para ponerle un freno a la administración pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado se traduce específicamente en instituciones públicas. El Estado es un concepto abstracto, un ente que no podemos verlo ni tocarlo, pero sí podríamos aterrizar el concepto de Estado en instituciones públicas que llegarían a ser estas las más importantes. La potestad tributaria, el concepto que hemos visto ayer, que deviene de dos artículos específicos de la Constitución Política del Estado, ¿no? Los principios limitadores a la potestad tributaria, ¿no? Van a devenir de estos dos artículos, el 108 y el 298 de la Constitución Política del Estado. Ahora, la potestad tributaria como concepto, ¿no? Habíamos visto que es una facultad que tiene el Estado para crear, modificar y o suprimir tributos a través de leyes. No es el único mecanismo que tiene el Estado para poder establecer tributos, ¿no? A través de leyes, es decir, a través de un procedimiento legislativo. El órgano legislativo se encarga de emitir leyes, ¿no? Y también es el único mecanismo que tenemos para introducir tributos. Y eso tiene también un componente histórico que vamos a volver a ver rápidamente, ¿no? Recordando los conceptos de Estado, ¿no? Estado, o los elementos de Estado, territorio, soberanía, gobierno y población, la soberanía que es aquella potestad, aquel poder que tiene el Estado de poder tomar sus propias decisiones, radica en el pueblo, ¿no? No siempre fue así. Antes la soberanía radicaba en el rey o en el señor feudal, que él podía a su gusto establecer cualquier tipo de requerimiento tributario a sus súbditos, ¿no? Pero actualmente un concepto moderno de soberanía es que la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Y el pueblo puede ejercer soberanía de manera directa y de manera delegada. El ejercicio de manera directa de la soberanía podría ser a través de los cabildos, ¿no? A través de los referéndums que hemos tenido ya experiencias el año pasado con cabildos en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, ¿no? Después del 20 de octubre. Y también tuvimos experiencias respecto al referéndum, ¿no? El referéndum se consulta al ciudadano si es que el ciudadano quiere modificar la Constitución y producto de aquello tenemos el 21F, ¿no? Entonces esas son las formas de ejercer soberanía de manera directa. Ahora, el ejercicio de soberanía de manera delegada es a través de la elección popular, que también la tuvimos hace muy poco, ¿no? Entonces elegimos a nuestros representantes para que ellos puedan emitir, ¿no? Qué sé yo, emitir leyes en este caso, ¿no? La asamblea legislativa la elegimos nosotros como soberanos, ¿no? Y ellos en definitiva van a, en aras de los intereses, tendría que ser, ¿no? De esa forma, en aras de los intereses de la población, emitir tributos, ¿no? Que estén conformes con esos principios constitucionales. Una vez que el Estado, a través del órgano correspondiente, el órgano legislativo, crea, modifica o suprime tributos, es decir, establece cuáles van a ser las reglas del juego en el ámbito tributario, el Estado también tiene facultades para poder exigir coercitivamente el cumplimiento del pago de los tributos, ¿no? Una principal característica de la normativa en general va a ser la facultad que tiene el Estado de exigir coercitivamente el cumplimiento de la normativa, ¿no? La normativa tiene una finalidad que va a ser regular conducta, ¿no? Va a regular conducta, va a establecer prohibiciones o va a establecer mandatos. Prohibiciones, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿No? O mandatos, ¿qué es lo que estamos en la obligación de hacer? ¿Qué es lo que estamos obligados a hacer? Obviamente, el incumplimiento de una normativa va a representar siempre una consecuencia jurídica. Podría ser una sanción, multa, y bueno, pues en última instancia podría ser incluso la cárcel, ¿no? Entonces, tenemos, este concepto implica tres procedimientos claramente definitivos, claramente definidos, perdón. El procedimiento legislativo, por un lado, ¿no? El procedimiento de determinación de la deuda tributaria, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Cómo se determina deuda tributaria. Y finalmente, el procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? Ejecución de la deuda tributaria. Cómo la administración tributaria ejecuta, ¿no? Deuda tributaria que el contribuyente decidió no pagar, ¿no? De manera voluntaria. Aunque este procedimiento de ejecución no es parte del programa como tal, pero estos dos, por lo menos el procedimiento legislativo que implica el principio de legalidad, ¿sí? Y el procedimiento de determinación, que es también parte principal de este módulo. Los principios limitadores a la potestad tributaria, principios formales, lo podemos clasificar en dos, principios formales, principios materiales, ¿no? El principio formal, habíamos dicho, no hay tributo sin ley previa, que es, en realidad, una conquista histórica, ¿no? A través de estos antecedentes históricos, en el cual, nuevamente les repito, el rey o el soberano, el señor feudal, era el que decidía y el que podía imponer, ¿no? Cuáles iban a ser los tributos. Y podía hacer la imposición de tributos a ciente capricho, ¿no? Sin embargo, la concepción de la imposición de tributos tiene un nuevo matiz de manera contemporánea en el cual solamente los representantes del pueblo pueden establecer cuál va a ser la tributación dentro del Estado, ¿no? A través de leyes. Ahora, el principio de legalidad tiene dos componentes importantes, que es el principio de sometimiento pleno a la ley. La administración pública en general y la administración tributaria en particular tienen la obligación de aplicar todo lo que está establecido en la ley, ¿no? A eso nos referimos con principio de sometimiento pleno a la ley. Y el principio de control judicial implica que toda la actividad administrativa, toda la actividad que realice el órgano ejecutivo, ¿no? Va a estar sujeto en última instancia al control del órgano judicial. El órgano judicial va a llegar a ser la institución o la entidad del Estado que se va a encargar de dilucidar controversias que puedan existir entre Estado y contribuyente. ¿Por qué? Porque precisamente, o nuevamente les repito, si bien tenemos estos márgenes o estos principios que el Estado tiene que cumplir como el principio de sometimiento pleno a la ley, no estamos libres de, por lo menos los contribuyentes, no están libres del abuso o la arbitrariedad o la mala interpretación de la norma por parte de la administración tributaria. Entonces tenemos un tercero dirimidor, un juez, ¿no? Que va a dilucidar quién tiene la razón, o bien el contribuyente o bien la administración tributaria. Esto también ya lo hemos visto. Esto también, el principio de capacidad contributiva, los indicadores del principio de capacidad contributiva básicamente establecen, ¿no? Donde hay riqueza es donde el Estado podría establecer un tributo, renta o ingreso. Tenemos ejemplos específicos. En Bolivia, ERC, IVA, IUE, el patrimonio, el impuesto municipal a propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores, el consumo, el IVA, el IC, el ISAE, el IJ, ¿no? Indicadores de capacidad contributiva, indicadores de riqueza. Ahora, la capacidad contributiva tiene un contenido, habíamos dicho también, que van a ser los principios de generalidad, igualdad, proporcionalidad, progresividad, razonabilidad, no confiscatoriedad, que los habíamos ejemplificado, por lo menos desde mi experiencia, cómo el Estado podría aplicar estos principios, o cómo los aplica actualmente a nuestro sistema tributario boliviano, ¿no? El principio de igualdad, que es uno de los principios más importantes, incluso se dice que del principio de igualdad nace el principio de capacidad contributiva, ¿no? Que en definitiva ha tenido una evolución que establece, se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, podríamos representarlo a través de los regímenes tributarios que tenemos en Bolivia. Regímenes generales y regímenes especiales, ¿no? Porque en el régimen general, los contribuyentes tienen mayores obligaciones tributarias, ¿no? Más obligaciones tributarias formales. En cambio, en el régimen simplificado, en realidad no existen tantas obligaciones, ¿por qué? Porque estos contribuyentes no demuestran, no demuestran tener una capacidad contributiva, al igual que un prico o un graco. Ahora, hay contribuyentes, bueno, ya no se denominan contribuyentes, hay ciudadanos que, por la actividad comercial que realizan, en realidad no demuestran capacidad contributiva. Es decir, pueden generar ingresos, pero estos ingresos les van a permitir simplemente tener una vida digna, ¿no? Poder tener los recursos necesarios para poder tener una vida digna. Y a eso nos referimos acá en esta parte, cuando hablamos del mínimo no imponible. Por eso no se le puede exigir tributos a todas las personas, ¿no? Y el mínimo no imponible podemos manejarlo con el régimen simplificado. 67.000 bolivianos creo que es el capital máximo, ¿no? O el mínimo que pudiera tener una persona para ingresar a este régimen, siempre y cuando sea vivandero, comerciante minorista o artesano. Tenemos otros ejemplos del principio de proporcionalidad y progresividad, que es el surtax, ¿no? El impuesto sobre el impuesto, en dos actividades económicas, entidades financieras y actividad minera. Cuando tienen una utilidad establecida, o superan, perdón, una utilidad establecida en la ley, se les va a aplicar una alícuota adicional, ¿no? Proporcionalidad y progresividad, es decir, a mayor ingreso, ¿no? Mayor carga tributaria, ¿no? El principio de generalidad, habíamos visto también que todos los tributos se aplican de manera general a todos los contribuyentes. Sin embargo, las exenciones rompen con el principio, nos habíamos preguntado ayer, y habíamos visto que en realidad no. ¿Por qué? Porque las exenciones también son producto de una ley, o sea, las exenciones solamente pueden estar establecidas en una ley, pero tienen ciertas justificaciones, ¿no? Pueden ser justificaciones políticas, sociales, económicas, culturales. Pero en realidad sí tenemos situaciones que rompen, ¿no? Con el principio de generalidad, que es los cocaderos, por ejemplo, que no tributan, pero demuestran que tienen capacidad contributiva, ¿no? Este es un desfaz que tenemos en nuestro sistema tributario, que me parece que no, que de ninguna forma es un sistema tributario, podríamos decir que justo, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que podemos estudiar. La no confiscatoriedad, que tiene que ver, que tiene esta relación con el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a la propiedad entendido al patrimonio que puede tener una persona o a las ganancias que pudiera generar un contribuyente. Ejemplos, acá hemos visto la sentencia 423, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la sala plena, que básicamente establece, ¿no? Que la administración tributaria no podría establecer la alícuota del 25% sobre los ingresos brutos sin considerar todos los gastos incurridos por el contribuyente. Más allá que el contribuyente no haya podido presentar la documentación respectiva, ¿no? Porque la ley 843 establece que para que se puedan considerar los gastos y que sean deducibles, tiene que el contribuyente presentar documentación original, ¿no? Y tiene que estar vinculado con la actividad, ¿no? En este caso, en el siniestro de la Universidad Udabol, cuando se ha quemado toda la documentación, la administración tributaria ha actuado de manera arbitraria, vulnerando los principios de capacidad contributiva y prohibición confiscatoria del Estado. Lo propio pasa en este caso, que es un poco más recurrente, porque este caso es más, el de la Udabol es un caso especial, ¿no? Pero en el caso de la determinación de la deuda tributaria a empresas constructoras, cuando la administración tributaria no considera ningún tipo de gasto o costo incurrido para construir el inmueble, también el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que se vulnera el principio de capacidad contributiva y proporcionalidad, porque no se le puede establecer la ley 425% sobre los ingresos brutos sin considerar ningún gasto, ningún costo. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, he hecho el resumen de la clase anterior. Acá hay una pregunta, creo, ¿no? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Roxana. En un momento vamos a... Les voy a pedir que pongan su nombre, pero más ratito para que yo pueda llamar, para que pueda controlar la asistencia. ¿Alguna consulta, duda que tengan? Reponen, por favor, compañeros, colegas, que se evalúan en este módulo hemos considerado la participación y habríamos quedado con Karen, que va a ser 20%, ¿no? Y ayer ya tenemos participación de Jimena, tenemos participaciones de Simón, Candia, de Rosmery, de Juan Carlos Vilca, de Wendy Patricia, de Valeria Keiko y Edwin Marcelo, ¿no? Entonces, por favor, colegas, les voy a pedir, si tienen consultas, dudas, algún comentario, siéntanse en la libertad de participar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañera. ¿Cómo estás, compañera? Quería hacerle la siguiente consulta respecto a las exenciones. Si bien los cocaleros están exentos por factores, se podría decir que tienen a favor el tema del color político, pero hay otros sectores como el de el servicio de transporte, más específico el de los radiotaxis. Ellos tampoco estarían en ninguna de las gracos, ricos o los demás, porque tienen capacidad tributaria, pero no hay una facturación o no emiten una factura, porque los costos también, no hay también una medida de cómo para el cobro de los partenajes. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué, dónde ellos encajarían en la categorización que nos mostró? Ya, muy bien. Muchas gracias. Pero hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Las exenciones tributarias también cumplen con el principio de legalidad. Podríamos sustituir este aforismo, este principio de no hay tributo sin ley previa, podríamos sustituir con no hay exención sin ley previa. Porque si revisamos el artículo 6 del Código Tributario, podríamos, acá tenemos, por ejemplo, el artículo 6, principio de legalidad, el parágrafo primero, numeral 1, solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos, suprimir tributos, perdón, definir el hecho generador y demás, ¿no? El numeral 3 señala, no solamente la ley puede otorgar y suprimir exenciones y reducciones o beneficios, ¿no? En realidad no conozco una ley que establezca una exención específicamente para el sector cocalero. Me parece que es, como lo dijo la compañera, es un convenio político para que ellos no lleguen a tributar, pese a que manifiestan capacidad contributiva. Además, las exenciones tienen que cumplir con el principio de generalidad, o sea, se va a aplicar las exenciones a todos por igual, o tendría que aplicarse las exenciones a todos por igual, o que cumplan con cierta condición. Pero en el caso de los cocaleros no veo que existe una ley específica que les otorga una exención como tal, ¿no? Entonces sería una situación muy particular de nuestra realidad, que sí llegaría a romper con el principio de generalidad que hemos visto. Ahora, respecto al sector de los radiotaxis y demás, el régimen integrado establece, pero solamente para dos movilidades, tengo entendido, ¿no? Entonces tampoco aplicaría. Lo que yo veo, digamos, en esta situación de que los radiotaxis y demás no lleguen a tributar es por una falta de control, una falta de gestión por parte de la administración tributaria para poder controlar este tipo de actividades, ¿no? Porque cuál llegaría a ser la forma de facturación, porque ellos prestan un servicio, están dentro del alcance del IVA, del ITI, del IUE. Entonces cada prestación o cada transporte que realicen, los choferes mismos deberían entregar la factura respectiva en función al servicio prestado, o tal vez incluso la central que maneja los radiotaxis. Y todavía estamos hablando de empresas formales, ¿no? Constituidas, los radiotaxis como tal. Que pudiera hacerse ese tipo de control. Sin embargo, hablamos de solamente empresas constituidas. Pero ¿qué pasa con las empresas que ahora, que no tienen, por ejemplo, un sustento físico? Me refiero a las aplicaciones de Uber. Por ejemplo, las aplicaciones de Uber representan un reto para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque no tienen, para empezar, no tienen choferes, ¿no? No tienen ni vehículos. Lo que manejan simplemente es una aplicación, ¿no? Y cómo la administración tributaria podría enfrentar ese tipo de situaciones para poder cobrar a este tipo de contribuyentes. Porque están generando actividad, ¿no? Dentro de los parámetros de capacidad contributiva, si están generando renta o ingreso, entonces sí estarían en la obligación de tributar. Pero ya eso me parece que es una situación de gestión de la administración tributaria, ¿no? Si tenemos un nuevo reto respecto a este tipo de situaciones, producto del avance tecnológico, ¿no? Por ejemplo, Facebook, ¿dónde tributa? No sabemos dónde tributa. Amazon, Uber, estos programas que también establecen el tema de... el servicio para poder encontrar un lugar o el servicio de hotelería, pero ya no tenemos tampoco hoteles específicos, sino las personas mismas podrían acceder a ese tipo de servicios o buscar una habitación, un dormitorio, qué sé yo, por cierto tiempo, ¿no? No recuerdo bien la denominación de la aplicación, pero el sistema tributario, o sea, estamos afrontando un salto, digamos, un salto que la administración tributaria debiera encontrar la forma de poder gestionar, de poder controlar, ¿no? De lo contrario vamos a tener o vamos a estar en un sistema tributario injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a poder fiscalizar y controlar a todos. Vamos a romper necesariamente con el principio de generalidad, no vamos a poder... o el Estado no va a poder generar lo que son los recursos, ¿no?, para la redistribución o para la prestación de servicios. Son temas importantes que tiene que el Estado asumir para poder cobrar a todos por igual, ¿no? Pero no sé si lo llegue a hacer o cuánto tiempo le demorará a hacer, ¿no? El AIRBEN, la aplicación de reservas, ¿no? Muchas gracias. Pero todos estos son aplicaciones, o sea, son nuevos retos que la administración tributaria tiene que poder encontrar la manera, ¿no? El año pasado el presidente de impuestos, Mario Cazón, había anunciado que iba a hacer gestión y que iba a controlar la comercialización de productos a través de WhatsApp, ¿no? Iba a controlar Facebook, o sea, pero en realidad no hay forma, ¿no? ¿A quién podría solicitar el presidente de impuestos para controlar, qué sé yo, los grupos de WhatsApp donde se comercializan cosas? O ver cuáles van a ser las utilidades o cómo genera utilidades Facebook en territorio nacional. Es bien complicado. Buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, doctor, una consultita. Bueno, nuestro futuro presidente, Luisa, estaba hablando de la reducción de la tasa del IVA. Eso tendría que, por lo que usted nos explica, tendría que pasar por el poder legislativo, ¿verdad? Empezaría por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Y lo segundo, a partir, si es que se aprobara, una disminución, ¿cómo sería su aplicación? Tendría que ser, por ejemplo, si lo hacíamos a mediados del próximo año, ¿cómo lo hacemos? Mitad con el 13% actual, la otra mitad con 10%. ¿Cómo tendría que ser eso? Por favor, gracias. Ya, disculpe, ¿cuál es su nombre? A veces los puedo ver en cámaras, pero después no puedo... Ah, ya, así va, no tengo una mala señal de internet, no sé qué ha pasado, pero no se usa en la cámara. Grover Salas, por favor. Ay, Grover Salas, muy bien. Perdón, perdón, perdón. Grover Salas. Grover Salas, ya. Bueno, como hemos visto el principio de legalidad, si el Estado o el actual virtual, bueno, el actual presidente, ¿no? Falta simplemente la posesión. Bueno, ha generado propuestas en el tema tributario, por ejemplo, el impuesto a los ricos, ¿no? A los millonarios y que iba... Ha hecho propuestas respecto a la reducción del IVA en determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo tenía entendido, por lo que he podido leer, era que si pagabas con tarjeta de crédito, o sea, te iban a bajar la tasa del 13 o la alícuota del 13 al 8%, ¿no? Entonces, debe haber algún tipo de intención por parte del gobierno, ¿no? Para que se maneje más el sistema financiero para cumplir con las obligaciones, o para pagar, digamos, los productos, ¿no? Pero necesariamente tiene que establecerse esta modificación normativa a través de una ley, ¿no? Los tributos dentro de la clasificación de tributos, impuestos, tasas, patentes, el impuesto al valor agregado, ¿no? Tiene diferentes componentes, como todos los tributos, que es el hecho generador, la base imponible, la alícuota, el perfeccionamiento del hecho generador, el sujeto pasivo, ¿no? Entonces, todos esos elementos tienen que ser necesariamente modificados y se van a modificar a través de una ley. Ahora, ¿por qué Cámara ingresará? O sea, la regla es que generalmente todas las leyes ingresan por la Cámara de Diputados, ¿no? Solamente por temas de competencia territorial inician por la Cámara de Senadores y también cuando la iniciativa legislativa es producto de un senador, ¿no? También podría ingresar por esa Cámara. Pero generalmente todas las leyes ingresan por la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados es la que tiene diferente tipo de comisiones, ¿no? Comisiones legislativas que van a tratar diferente tipo de leyes. Ahora, respecto a cómo lo va a hacer, bueno, eso habría que esperar, ¿no? Tendríamos que esperar cuál va a ser la forma de modificación, qué se va a modificar, la base imponible, se va a modificar la alícuota, ¿no? Bueno, en qué circunstancias tendríamos que analizar la ley como tal. ¿Alguien más? Tal vez tiene alguna consulta. Buenas noches. Yo tenía un comentario respecto al criterio este de querer cobrar impuestos a ciertas actividades que se realizan prácticamente virtualmente. Por ejemplo, el tema de Facebook y de la misma web. Lo que pasa es que ellos realizan sus actividades pues no están en territorio nacional. Si bien es cierto, los usuarios se ubican en territorio nacional, la aplicación de los servidores está en territorio extranjero. Por lo tanto, el principio de territorialidad, digamos, sobre impuestos, no aplicaría. De la misma forma, la intención de querer cobrar a la gente que realiza comercio por Facebook no aplicaría porque precisamente cuando sea la vida, sea la de habitualidad. Ellos no tienen la habitualidad de realizar estas transacciones. Bueno, se supone que no la habitualidad, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no es aplicable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, tal vez el domicilio, bueno, en realidad el domicilio fiscal del contribuyente como tal, de la empresa Facebook, no va a ser dentro del territorio nacional. Pero la fuente producto de la riqueza por la cual se va a pagar ese tipo de servicio, bueno, es de territorio nacional, ¿no? No me refiero específicamente a las personas que tienen sus cuentas personales y, bueno, pues de manera muy esporádica van a vender algún tipo de producto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una página del Facebook en la cual yo vendo, digamos, textos, ¿no? Entonces, para poder promocionar mis textos, tengo que pagar a Facebook y ellos me cobran por día. O por lo menos me cobraban cuando yo utilizaba esta opción 27 bolivianos por día, ¿no? Era depende, dependiendo. Pero yo me refería a este tipo de casos cuando una persona apertura una página de empresa como tal, ¿no? Precisamente para vender. Porque en Facebook te dan la opción de poder crear tu página y poder filtrar a qué tipo de personas quieres llegar, ¿no? Entre qué edades. Y me parece que eso sí, efectivamente, si bien el domicilio fiscal podría estar en otro lugar, ¿no? ¿Con qué fuente de riqueza se le paga a Facebook, ¿no? Y ahí hablamos precisamente del principio de territorialidad que tenemos en Bolivia o el principio de fuente, porque el pago que se realiza, bueno, pues es producto del territorio nacional, ¿no? Entonces, sí debería existir algún tipo de tributación. Y, bueno, respecto a... Perdón, no recuerdo la otra intervención que dijo, compañero, o la otra... Me aseguré a la habitualidad, o sea, cuando hablan de cobrar impuestos a la gente que conoce a través del Facebook, por ejemplo, a los de Marketplace, qué sé yo, entonces ellos no tienen la actividad habitual. Sí, está bien. Efectivamente, ¿no? Tenemos que ver cuáles son todas las características del IVA, pero nuevamente, el Marketplace y demás son ventas eventuales. Y, bueno, no me refería mucho a ese tipo de transacciones que se pueden realizar muy eventualmente, ¿no? Muy ocasionalmente que sí se realizan, ¿no? Y que, de todas formas, Facebook tampoco cobra por eso, ¿no? Si no me refería a la publicidad direccionada que hace Facebook respecto a las empresas o las páginas comerciales, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una regulación que debiéramos tener, ¿no? E incluso esto, bueno, no soy muy, muy, muy... Recién estoy empezando a estudiar esa parte de la OCDE, ¿no? La Organización de Cooperación del Comercio, que establece ciertos parámetros para que los estados puedan retener, ¿no? O puedan cobrar parte de los impuestos que les corresponden. Hay diferente tipo de iniciativas que se están llevando a nivel mundial, ¿no? Y que ese tipo de iniciativas, ¿no? Se tienen que ir aplicando, ¿no? Obviamente Bolivia no es uno de los países que vaya a... No forma parte de la OCDE para empezar, pero sí podemos ir emulando, ir copiando, ir estructurando nuestro sistema normativo tributario para poder... Para que no exista fuga, ¿no? Fuga de este tipo de tributaciones que podrían hacerse. Muy bien, ¿alguien más? Tal vez, compañeros, colegas. Doctor, buenas noches. Marcelo Villegas le habla. Entonces, en realidad, en ese aspecto habría un vacío, ¿cierto? Lo que es el código tributario, con las empresas que están prácticamente, no sé cómo decir, lucrando con este tipo de servicios. Recordemos que hay... Que ahora, a través del internet, ya uno puede hacer compras de diversas... De diversos tamaños, ¿no? Desde un lápiz puede comprar hasta un carro y muchas cosas más. Yo pienso que no es tanto... Bueno, no sé si llega a ser un vacío, pero es falta de gestión por parte de la administración tributaria, ¿no? O sea, no hay los mecanismos suficientes. Para empezar, la administración tributaria no puede controlar al 100% del universo de contribuyentes, ¿no? Tienes recursos muy limitados, ¿no? Y eso también vamos a ver, porque el hecho de que la administración tributaria vaya a fiscalizar a un contribuyente, bueno, es porque el contribuyente ya ha dado ciertos atisbos, ¿no? De que está actuando de manera irregular, ¿no? Pero estamos hablando de contribuyentes que tienen características muy, tal vez, comunes, ¿no? Que venden, que compran. O sea, estamos viendo contribuyentes, o la administración tributaria ve contribuyentes que tienen actividad física como tal. Ya es un reto y ya tendría que ingresar el nuevo gobierno a verificar esto, ¿no? De actividades comerciales que no tienen materia física, ¿no? Como lo que hemos hablado de los programas de Uber, Facebook, ¿no? Amazon. Que en realidad sí tienen capacidad contributiva, pero bueno, pues no hay la forma de que, por lo menos actualmente en Bolivia, lleguen a tributar. O sea, o por lo menos no hay los estudios suficientes. Yo lo que les estoy comentando es estudios que se han realizado afuera, ¿no? Que es un reto y es algo que estamos enfrentándonos recién, ¿no? Y lo manejo, por ahora lo manejo simplemente como comentario. Porque más allá de ver estudios, de ver formas, o sea, yo les comento simplemente lo que he visto en otros, o he podido leer de otros países. Muy bien, a ver. Acá, esto quería comentarles respecto a los principios, derechos y garantías, que es parte de la constitución política del Estado, ¿no? Además de los principios constitucionales de tributación, que hemos visto el principio de legalidad, o el principio de capacidad contributiva, y el principio de capacidad contributiva, tenemos diferente tipo de principios, derechos y garantías también establecidos en la constitución, y no solamente en la constitución, sino también en las leyes, ¿no? Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica implica la aplicación objetiva de la ley. Tenemos una normativa, pero la normativa, este principio implica que el administrador, la administración pública, la administración tributaria, tiene la obligación de aplicar de manera objetiva la ley, ¿no? Sin que el capricho, la torpeza de la propia administración vaya a modificar el contenido de la propia ley, ¿no? Entonces, este principio de seguridad jurídica se aplica también a todo el ámbito del derecho, no solamente al derecho tributario, sino podemos hablar de todo el sistema tributario, de todo el sistema normativo, derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, ¿no? Derecho comercial y demás. Entonces, básicamente tiene este componente o esta explicación que es la aplicación objetiva de la normativa, ¿no? Sin que el capricho de las autoridades vaya a vulnerar algún tipo de interés legítimo que tenga el administrado o en este caso el contribuyente, ¿no? El principio de seguridad jurídica va a estar estrechamente relacionado con el principio o con la garantía, en este caso, de la irretroactividad de la ley, ¿no? Tenemos cierta seguridad jurídica... Perdón, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El principio de irretroactividad de la ley implica básicamente que todas las leyes se aplican siempre para hechos futuros, no para hechos pasados, ¿no? Eso también tiene que ver con el principio de seguridad jurídica. Es decir, todos sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, todos tenemos cierta... Sabemos que si incumplimos la norma vamos a tener cierto tipo de consecuencias, ¿no? Y también sabemos que si cumplimos la norma vamos a tener cierto tipo de beneficios, qué sé yo, ¿no? O no vamos a tener ningún tipo de... No, no llamé Elisa todavía. Les voy a pedir simplemente que pongan su nombre en el chat. Así vamos a aprovechar el tiempo. Pongan su nombre en el chat y... O pongan simplemente presente si está su nombre para que yo pueda tomar una foto y después pueda calificar o pueda poner la asistencia para el día de hoy. Lo que sí estoy calificando... O sí estoy anotándome es la participación, ¿no? Entonces, por favor, les pido pongan su nombre en el chat o presente, ¿no? Y ya está... Como ya está su nombre pongan presente y yo les voy a considerar en la asistencia del día de hoy. Ahora, lo que les decía, ¿no? La irretroactividad de la ley. O sea, las leyes siempre se aplican para hechos futuros, no para hechos pasados, ¿no? Ahora, ¿hay vulneración del principio de irretroactividad o de la garantía de la irretroactividad de la ley? Bueno, hemos tenido un caso muy particular en materia tributaria, ¿no? Y tal vez algunos de los compañeros puedan... tengan alguna experiencia al respecto. ¿En qué sentido? La modificación del término o del cómputo de la prescripción en materia tributaria. Ha habido como tres, cuatro, tres modificaciones normativas respecto al término de la prescripción, ¿no? Y esta modificación normativa ha generado diferente tipo de vulneraciones hacia el contribuyente respecto a la irretroactividad de la ley. Ahora, la ley 2492 de la gestión 2003 establecía que las facultades de la administración tributaria para determinar deuda, para ejecutar deuda, para imponer sanciones, para ejecutar sanciones, prescribía los cuatro años, ¿no? Y teníamos todos claro ese panorama, no había ningún tipo de problema hasta la gestión 2012. Y en la gestión 2012, y acá tenemos diferente tipo de irregularidades, ¿por qué? Porque la ley 291 ha establecido una modificación normativa a el término de la prescripción, ¿no? Para empezar, la ley 291 establecía que la prescripción era, para las facultades de ejecución, era imprescriptible, ¿no? O sea, toda la deuda que ya estaba determinada es imprescriptible, ¿no? Y actualmente tenemos esta normativa, toda la deuda que ya está determinada, ¿no? Deuda tributaria, no sanciones, sanciones sí se prescriben actualmente en cinco años, pero deuda tributaria determinada, por ejemplo, una declaración jurada que el contribuyente ha presentado del IT, del IUE, de la gestión 2013, o sea, y el contribuyente no la pagó, esa deuda ya es imprescriptible. ¿Eso qué significa? Que no importa cuántos años pasen, se va a poder cobrar. Incluso la deuda tributaria es susceptible de, o bueno, es posible de poder transmitirse a través de las generaciones, ¿no? Y que se pueda transmitir la deuda tributaria sin considerar ningún tipo de tiempo vulnera lo que es el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque las personas no pueden estar reatadas de manera indefinida en el tiempo a las facultades de la administración tributaria para poder cobrar esa deuda, ¿no? Entonces, si tenemos, nuevamente, estamos viendo situaciones en las cuales la normativa rompe con los propios principios establecidos en la Constitución, ¿no? Es como si tuviéramos el hacedor de la norma y el verdugo de la norma, ¿no? Ahora, el tema de la irretroactividad de la ley también tuvo diferente tipo de de problemáticas nuevamente respecto a la prescripción porque la administración tributaria entendía que las deudas no prescribían, ¿no? De acuerdo al artículo 324 de la Constitución, el daño económico causado al Estado es imprescriptible, dice la Constitución. Y la administración tributaria tenía una forma de interpretar ese artículo de la Constitución, decía, bueno, el daño económico, la deuda tributaria es daño económico, entonces es imprescriptible, ¿no? En parte, esta forma de interpretación se ha confirmado con la ley 291, pero por ejemplo, la ley 291 ha establecido también que la prescripción iba a ser progresiva, la gestión 2012, cuatro años, gestión 2013, cinco años, así hasta llegar al 2018, diez años, ¿no? Pero después hubo otra modificación normativa a la gestión 2016, la ley 812 que establece actualmente que la prescripción para las facultades que tiene la administración tributaria para determinar deuda son de ocho años, ¿no? Ahora, la regla acá es si la ley como tal establece que van a ser ocho años a partir de la gestión 2016, tenemos que entender que toda la deuda o todos los hechos generadores que se produzcan a partir de la gestión 2016, a partir de la promulgación de la ley para adelante, ¿no? Se va a considerar que son ocho años, ¿no? Para atrás, ¿no? Y este es un criterio que aplica todavía a la administración tributaria. Y rompe, obviamente, vulnera el principio o la garantía de irretroactividad de la ley que establece las leyes solamente se pueden aplicar para hechos futuros, no para hechos pasados. Ahora, el tema de la prescripción no debiera ser un tema complicado, no debiera existir tanta complejidad o esa concepción que se tiene respecto a la prescripción, ¿no? Es que no prescribe la deuda, dicen, ¿no? Es que hay ciertos aspectos que se tienen que aclarar, pero bueno, creo que no es la clase para poder dilucidar este aspecto de la prescripción. O sea, yo quería poner en tela o en la mesa el tema de la prescripción porque es un ejemplo muy importante para ver el tema de la irretroactividad de la ley, ¿no? Cómo se ha ido vulnerando la irretroactividad de la ley respecto a la prescripción, ¿no? Se han ido aplicando los plazos de prescripción no para hechos futuros sino para hechos pasados. ¿No? La irretroactividad de la ley está regulada en la Constitución Política del Estado y también en la ley 843, en la ley, perdón, 2492 en el artículo 150. Sí se puede aplicar retroactivamente la ley, es decir, para hechos pasados, pero siempre y cuando beneficia al contribuyente en temas sancionatorios, ¿no? En temas de procedimientos sancionadores, en temas de multas, ¿no? En temas de sanciones y también en temas de prescripción cuando el término sea más corto, pero solamente para sanciones, ¿no? Tenemos estos principios, pero bueno, ya también vemos que son, ya han sido vulnerados, ¿no? Por la propia normativa. Principios constitucionales vulnerados por la normativa infraconstitucional que está por debajo de la Constitución. Al fin y al cabo, ¿a quién tenemos que acudir para que pueda restituir estos derechos? Bueno, en primera instancia al Tribunal Supremo y si no, al Tribunal Constitucional. El nomis in idem, que es un término en latín que establece no dos veces por el mismo hecho, básicamente, ¿no? Y en materia tributaria tenemos un no dos veces por el mismo hecho sustantivo y procesal. Por ejemplo, no dos veces por el mismo hecho respecto a, es que no puede existir o no debiera existir dos tributos sobre un mismo hecho generador o sobre una misma situación, ¿no? Y también tendríamos que complementar esto respecto a tres, al componente del nomis in idem que tiene que ver con identidad de sujetos, igualdad de objeto, igualdad de causa, ¿no? Es decir, tiene que haber una identidad por parte de la situación de los componentes de la relación para que pueda decirse o para que pueda establecerse de que sea vulnerado este no dos veces por el mismo hecho, ¿no? Pero actualmente no tenemos, no podríamos decir que tenemos dos impuestos por el mismo hecho generador, ¿no? O por lo menos no dos impuestos por el mismo hecho o por la misma situación económica para el mismo sujeto pasivo, ¿no? Entonces, nuestra estructura o nuestro sistema tributario todavía podemos advertir que respeta esta parte, ¿no? De non vis in idem, por lo menos en la parte sustantiva. Ahora, respecto a la parte procesal, podríamos decir lo siguiente, ¿no? No se puede establecer dos procedimientos de determinación, dos fiscalizaciones, dos investigaciones. Claro, o sea, no se pueden, perdón, no se pueden fiscalizar dos veces o controlar dos veces a un contribuyente por un mismo impuesto, una misma, un mismo periodo fiscal y una misma gestión, ¿no? Esto lo tenemos recogido en el artículo 93, si no me equivoco, del código tributario, ¿no? Ahora mismo lo podemos revisar. A ver, 93, con 92 formas de determinación. El parágrafo segundo del artículo 93 del código tributario, perdón, establece la determinación practicada por la administración tributaria podrá ser total o parcial, dice, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos grabados. Es decir, si la administración tributaria ya ha fiscalizado, ya ha verificado un periodo fiscal, un impuesto de la misma gestión, entonces no podría fiscalizarlo nuevamente, ¿no? O verificarlo nuevamente, salvo, ¿no? Haya existido ocultación de información y demás. También se aplica el principio del non-bicinidem o no dos veces por el mismo hecho en temas sancionatorios. Si el contribuyente o si la administración tributaria ya sancionó al contribuyente por una determinada conducta, ¿no? Por un ilícito tributario, entonces posteriormente no podría volver a sancionar. Ahora, la duda es, ¿se aplicará eso? ¿Será que la administración tributaria sanciona dos veces por el mismo hecho? Y vamos a ver que en algunas circunstancias sí lo hizo, ¿no? Y, bueno, tenemos que estar también... ¿Y en qué circunstancias lo hizo? ¿No? Tendríamos que estar pendientes de esto para poder identificar y para poder, obviamente, asumir o activar los mecanismos de defensa que tiene el contribuyente para el ejercicio de los derechos. Porque ahora estamos viendo derechos, principios y garantías constitucionales, ¿no? Pero también tienen que ver parte del diplomado es cómo se activan estos principios, cómo se activa la defensa del contribuyente, ¿no? Porque acá lo estamos viendo simplemente de manera teórica, ¿no? O sea, estamos señalando, estamos citando, pero hay la forma, la constitución o nuestra normativa tributaria establece los mecanismos para poder ejercer estos derechos, para poder asumir, para poder apropiarnos de estos derechos como contribuyentes, sí, ¿no? El debido proceso es considerado un principio, un derecho y una garantía. perdón que me interrumpa. Sí. Quería hacer una consulta sobre el principio del non-dis-miden. ¿Aplicaría en el caso cuando, por ejemplo, por jurisdicción a veces cobran el impuesto en la paz, pero pertenecía a Mecapaca y de ahí hay una controversia? Sí. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Dayan Jauregui. Ya. Dayan Jauregui. Muy bien. Entonces, yo les voy a comentar un caso en el cual la Administración Tributaria de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ha establecido un procedimiento de determinación a un contribuyente que tenía su inmueble en Achocaya, ¿no? Y el contribuyente del Impuesto Municipal a Propiedad de Bienes Inmuebles pagaba, o tenía todos los comprobantes de pago del Impuesto Municipal a Propiedad de Bienes Inmuebles en Achocaya. Y lo que hacía la Administración Tributaria Municipal de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, era, le ha establecido un procedimiento de determinación queriéndole cobrar. Entonces, en estos casos, efectivamente, sí se vulnera lo que es el principio de no dos veces por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque no puede haber dos sujetos activos por un mismo hecho económico o por un mismo impuesto, que en este caso va a ser el Impuesto a Propiedad de Bienes Inmuebles. Entonces, lo que se ha generado en este caso era solicitar, bueno, presentar una nota a la Administración Tributaria Municipal de La Paz indicándole que el contribuyente ya estaba empadronado, ya estaba registrado, ya estaba pagando incluso impuestos en el municipio de Achocaya. Entonces, se ha solicitado la anulidad de obrados o que se deje en suspenso el cobro del impuesto porque no puede haber dos sujetos activos por un mismo hecho económico o una misma situación. Entonces, lo que hizo la Administración Tributaria Municipal de La Paz era responder e indicar, no, usted está registrado en la Ciudad de La Paz, entonces tiene que pagar en La Paz, ¿no? Entonces, esto se sometió a una controvés ante la Autoridad de Impugnación Tributaria y en definitiva la Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que la Administración Tributaria Municipal de La Paz no podría cobrar dos veces o no podría pretender establecer el pago del impuesto además de en Achocaya en La Paz, ¿no? Han dicho, bueno, este es un problema de jurisdicciones que tienen Achocaya y La Paz, entonces primero tienen que resolver el tema de la jurisdicción y una vez que resuelvan el tema de jurisdicción y ver cuál de los dos sujetos activos es competente, bueno, uno de los dos tiene que cobrar. Pero en el caso, en el hipotético caso de que se resuelva el tema de jurisdicciones entre Achocaya y La Paz y establezca, y haya una ley, digamos, que establezca, bueno, desde tal lugar hasta tal lugar eso corresponde a La Paz y Achocaya, el hecho de que el contribuyente ya haya pagado impuestos, o sea, significa que no va a tener que pagar, ¿no? En el hipotético caso de que este contribuyente llegue a pertenecer a la jurisdicción de La Paz y haya pagado en Palca o en, perdón, en Achocaya. Este problema es recurrente también, ¿no? Hay problemas de jurisdicción con La Paz y Palca y me imagino que en otros departamentos también hay problemas de jurisdicción, pero es perfectamente aplicable el principio del non-vis-in-idem en ese tipo de casos, ¿no? El contribuyente no tiene por qué pagar dos impuestos cuando existe conflicto de jurisdicciones entre municipios. Muy bien, tal vez alguien más. Yo quería comentar un tema en particular referido a un impuesto, no sé si impuesto departamental que ha creado el antemato proyecto de César Jocarico. Resulta que está vigente el impuesto de transmisión de la pita de bienes, ¿no es cierto? Entonces él ha creado otro impuesto departamental a las sucesiones hereditarias y transmisión gratuita de bienes. Entonces, estaría nuevamente incluido en el tema este de se está cobrando dos veces por el mismo hecho. ¿Puedes aclarar ese tema, por favor? Sí, sí, claro. Hay, van a, para los foros hay dos sentencias constitucionales que tienen que revisar, ¿no? Y tenemos una sentencia constitucional, bueno, que tiene relación con la respuesta que se va a dar. Hay la ley, tenemos la ley 154 de creación de competencia de impuestos de dominios, del dominio central, del dominio departamental y del nivel municipal. La ley 154 de la gestión 2011 establece qué competencias tiene el nivel central respecto a los impuestos, respecto al nivel departamental y el nivel municipal, ¿no? Ahora, efectivamente, el nivel departamental tiene como competencias el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y ahí están las herencias, las donaciones, ¿no? Y este impuesto es de competencia del nivel departamental, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo tengo entendido que solamente en La Paz la gobernación se ha hecho cargo de su competencia. ¿Por qué? Porque los otros departamentos me parece que no tienen la estructura o no han armado su administración tributaria departamental para poder ejecutar esa competencia que tienen. Entonces, ¿quiénes se han ido arrogando o quiénes se están arrogando en otros departamentos? Esta competencia es el nivel central de gobierno, es decir, el servicio de impuestos nacionales, ¿no? En La Paz no sucede esto porque, como lo dijo el colega, hay una ley departamental específica respecto al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pero eso es de competencia del nivel departamental. ellos lo que están haciendo o en La Paz lo único que se está haciendo es ejercer la competencia que tiene el nivel departamental. Ahora, no hay otro impuesto que grave la transmisión gratuita de bienes que esté a cargo del nivel central de gobierno, es decir, el servicio de impuestos nacionales actualmente no está cobrando este impuesto. Lo que hacía antes era, se arrogaba esta facultad porque el nivel departamental todavía no tenía la estructura suficiente o la capacidad como para poder cobrar este impuesto. Antes todavía se pagaba al servicio de impuestos nacionales, pero ahora en La Paz ya no se hace. ¿De esta forma por qué? Porque el nivel departamental ya ha asumido competencia respecto a este impuesto. Entonces, no es que se esté cobrando dos veces, lo único que es que el nivel departamental o el gobierno municipal o departamental de La Paz ya está aplicando la competencia que tiene. Así es, colega. Muy bien, tal vez alguien más. Y bueno, el debido proceso es un principio, un derecho, una garantía que está establecido en la Constitución Política del Estado y implica bastantes cosas, ¿no? Tiene como componente está, por ejemplo, el derecho al juez natural, es decir, que sea una autoridad imparcial, objetiva, la que vaya a dilucidar una controversia, ¿no? El juez natural, a eso nos referimos con este concepto. Ahora, respecto al juez natural, también podría explicar lo siguiente, por ejemplo, será una autoridad imparcial o objetiva, la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? ¿se cumplirá con este principio del debido proceso, con el principio, con el derecho al juez natural? ¿Por qué? Porque la autoridad de impugnación tributaria es parte, forma parte de la estructura del Ministerio de Economía, es una entidad descentralizada, al igual que el Servicio de Impuestos Nacionales, al igual que la Aduana Nacional de Bolivia. ¿No? Y con eso también ha habido una controversia y les comento por lo siguiente, ¿no? El Código Tributario de la Ley 1340, ¿no? Anterior al Código Tributario Actual, tenía dos vías, había dos vías de impugnación, la vía judicial y la vía administrativa, ¿no? Entonces no había ningún tipo de dificultad. Sin embargo, con la Ley 2492 solamente se activaba o solamente tenía previsto la vía de impugnación administrativa y se dejó de lado la vía de impugnación judicial, ¿no? Entonces producto de esto se han establecido una acción de inconstitucionalidad para restablecer lo que es el proceso contencioso tributario. Entonces, respecto al proceso contencioso tributario que lo van a ver y que también les podría mostrar una transparencia para que podamos ubicarnos un poco mejor en este tema, la Ley 2492 obviamente está vigente, pero la Ley 1340 y el anterior Código Tributario también está vigente, pero está vigente solamente respecto a la impugnación en sede judicial, ¿no? ¿Y por qué se ha restituido parte del Código de la Ley 1340 respecto al proceso contencioso tributario? ¿Por qué? Porque el debido proceso establece dentro de sus componentes que debe tener, para la resolución de una controversia, debe existir un juez natural, es decir, una autoridad imparcial objetiva, ¿no? ¿Y cuál era la problemática de la autoridad de impugnación tributaria? La problemática era que la autoridad de impugnación tributaria también percibe parte de los ingresos tributarios, ¿no? Para poder funcionar, entonces es como si te estuviera juzgando el primo hermano de la administración tributaria, ¿no? Entonces, por eso se restituyó lo que es la parte del proceso contencioso tributario establecido en la ley 1340. El debido proceso, además de tener el derecho al juez natural, tiene el derecho a la defensa que está acá, ¿no? Que todos los procedimientos en los cuales se vaya a establecer sanción, se vaya a establecer deuda dentro de la normativa tributaria, siempre va a haber un plazo para que el contribuyente pueda presentar documentación de descarga, ¿no? En todos, en absolutamente todos, a excepción de los autos de multa, ¿no? Cuando un contribuyente no presenta la declaración jurada en plazo o no la presenta, se emite directamente el auto de multa, pero va a ser la única situación muy, muy particular de la normativa tributaria en la cual, de manera directa, ¿no? Se va a aplicar la multa. Pero incluso, no es que se aplique de manera directa la multa, sino que este auto de multa que se emite producto de la no emisión o no presentación de declaración jurada todavía podría ser impugnada. Pero bueno, ¿en qué circunstancias el contribuyente podría justificar no haber presentado la declaración jurada en plazo o no haber presentado la declaración jurada? No son situaciones muy excepcionales, me parece que no se podría impugnar, o sea, no habría sustento jurídico para impugnar. Pero bueno, estos son algunos de los principios, derechos y garantías que están establecidos en la Constitución, ¿no? Que también forman parte del tema constitucional. Porque estamos viendo ahora el derecho constitucional y los principios constitucionales de la tributación, ¿no? Entonces, esos también forman parte de los principios que van a poner freno a la actividad administrativa, ¿no? Del servicio de impuestos, aduana, administración tributaria departamental y municipal, ¿no? Van a poner freno y van a poder ser activados por el contribuyente siempre y cuando activen los mecanismos necesarios, ¿no? O los pertinentes. Ahora lo que, bueno, antes de pasar, terminaré esta parte, ¿no? Los principios de la política fiscal, ¿no? El artículo 323 de la Constitución establece que la política fiscal se basa en los siguientes principios, ¿no? Capacidad económica, que en realidad el término correcto que debiéramos utilizar es capacidad contributiva, porque hemos visto que hay una diferencia entre capacidad económica y capacidad contributiva el día de ayer. El principio de igualdad, que ya también lo hemos revisado, el principio de progresividad, ¿no? Y el principio de proporcionalidad. Acá hacer un comentario nada más del principio de progresividad que no lo hemos visto, ¿no? Los principios o nuestro sistema tributario sería progresivo siempre y cuando a mayor ingreso, ¿no? Mayor aportación tributaria. Pero, bueno, hay una crítica que tal vez es importante mencionarla acá respecto a nuestro sistema tributario. No hay un autor, Mario Cosío se llama, pero no es el gobernador anterior de Tarija, ¿no? Es otro Mario Cosío que establece en un estudio que realiza que nuestro sistema tributario no es progresivo, dice, nuestro sistema tributario es regresivo y explica por qué. Nuestro sistema tributario tiene un impuesto, el principal de los impuestos y esto también es no solamente en Bolivia, sino en prácticamente todos los países del mundo que es el IVA, ¿no? El IVA es uno de los principales impuestos según recaudación en el mundo y en Bolivia también, ¿por qué? Porque el presupuesto general del Estado que nos da información respecto a la recaudación tributaria nos señala que aproximadamente el 39% del 100% de la recaudación tributaria corresponde al IVA, ¿no? Y el 20% va a corresponder al IUE y después al otro resto va a ser para otros impuestos, ¿no? Pero dice, bueno, nuestro principal impuesto en nuestro sistema tributario es el IVA y el IVA no es un impuesto que llegue a ser progresivo, sino el IVA llega a ser regresivo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no representa el mismo gasto, o sea, no representa el mismo impacto tributario para una persona que gana 10 mil bolivianos y compra un televisor de 5 mil bolivianos en el mercado formal, ¿no? Hay un cierto monto de tributación que va a realizar y en función a su ingreso económico de 10 mil bolivianos le va a representar un impacto tributario respecto a la aportación que va a hacer, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquella persona que gana 50 mil bolivianos, digamos, va a tener el mismo y va a comprar el mismo televisor en el mismo mercado formal, es decir, va a obtener factura, ¿no? Entonces, no tenemos este sistema progresivo, es decir, a mayor ingreso, mayor tributación, si nuestro sistema tributario se basa en el IVA, ¿no? Porque para la persona que gana 10 mil bolivianos, o sea, el impacto va a ser un porcentaje mucho mayor respecto al ingreso que tiene en comparación a una persona que tiene un ingreso de 50 mil bolivianos y va a ser el mismo gasto, ¿no? Entonces, esa es básicamente la explicación de por qué nuestro sistema tributario tampoco cumple, ¿no? Acabariedad con el principio de progresividad, en todo caso, es un sistema regresivo, ¿no? Es decir, tienes menor ingreso y el impacto tributario es mayor, ¿no? Hablando específicamente respecto al IVA. La proporcionalidad también lo habíamos visto antes, los impuestos tienen que ser proporcionales al ingreso o a la capacidad contributiva. La transparencia ya es un principio de gestión, ¿no? Es un principio que la administración tributaria tiene que aplicar, la transparencia respecto a la recaudación tributaria, ¿no? A cómo la administración tributaria ejecuta, recauda, cómo aplica los principios constitucionales de tributación, cómo aplica los procedimientos de determinación, tiene que existir cierta transparencia. La universalidad tiene que ver con la generalidad, ¿no? Con el principio de generalidad. El control también es un principio de gestión, ¿no? El control que realiza la administración tributaria en sus niveles de gobierno, sencillez administrativa también gestión y capacidad recaudatoria también gestión. obviamente esto, las personas, ustedes que ya están en el ámbito tributario, que trabajan en el ámbito tributario, se darán cuenta que no hay como tal esa sencillez administrativa, ¿no? Como tal, es más complicado gestionar tributos, ¿no? Y ustedes que son de la rama contable lo deben, lo manejan o lo saben perfectamente mucho mejor que yo, porque yo alguna vez quería aperturar mi buzón tributario para ver algunos, ni siquiera el buzón tributario mío, ¿no? De un cliente que me decía no puedo abrir, no puedo abrir y era, efectivamente no se podía abrir, había que hacer clic en una pestaña específica para poder ver la notificación porque solamente salía la constancia de notificación pero no la diligencia, ¿no? O no el contenido de la notificación. Entonces, este tipo de situaciones y ustedes que manejan mucho mejor se darán cuenta que la sencillez administrativa como tal no es uno de los fuertes de nuestro sistema tributario. Acá para explicar un poco por qué el 3.23 de la Constitución ha mezclado principios de política fiscal con principios de principios constitucionales de tributación, bueno, tenemos acá un esquema que un profesor, bueno, un colega alguna vez me lo ha explicado y me dijo, bueno, hay un cierto, hay una mezcla en el 3.23, me dijo, ¿no? El 3.23 mezcla principios de política fiscal con principios constitucionales de tributación y bueno, para eso me explicó el derecho, ¿no? El derecho financiero. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. No, no le escuché a la última parte, por favor. Ya, entonces, el derecho, que esos son los principios de la política fiscal establecidos en el artículo 3.23 que ha mezclado, ¿no? Diferente entreportado, dice, ¿no? A ver, me van a, por favor, me van a comunicar, se nos escucha muy bien porque la señal un poco bajó, creo, en el lugar donde estoy. Pero veamos, estos tres tipos de derechos, ¿dónde se ubica el derecho tributario, ¿no? Primero tenemos el derecho financiero, ¿no? Y el derecho financiero, cuando hablamos de derechos, simplemente podríamos resumirlo en conjunto de normas, ¿no? Y en el tema financiero que van a regular los ingresos y gastos dentro de un Estado, ¿no? El presupuesto general del Estado, la ley del presupuesto general del Estado, ¿no? Todo está regulado por norma, para ejecutar un gasto, bueno, pues tiene que haber un ingreso, ¿no? Y todo tiene que estar regulado en la normativa como tal. El derecho financiero se encarga, ¿no? O tiene como, como, como ingresos y gastos. El derecho fiscal, que no es lo mismo que el derecho tributario, ¿no? Solamente va a verificar lo que son los ingresos para el Estado, ¿no? Y como ingresos no solamente tenemos los tributos, sino tenemos tributos en el patrimonio del crédito público, o como lo clasifica, ¿no? Ingresos corrientes, ¿no? Ingresos de capital y fuentes financieras. Y dentro del derecho fiscal, recién está el derecho financiero, perdón, el derecho tributario que va a establecer normas, conjunto de normas que tienen específicamente contribuyentes respecto a los tributos, ¿no? Entonces, por eso acá en política fiscal se han mezclado diferente tipo de principios, ¿no? Se han mezclado principios del derecho fiscal y del derecho financiero. Pero acá está, bueno, pues una explicación también interesante para poder ubicar dónde se encuentra el derecho tributario que está dentro del derecho fiscal y también el derecho fiscal está dentro del derecho financiero. hasta acá, bueno, ya hemos visto una parte, por lo menos ya hemos concluido la parte del derecho constitucional tributario, ¿no? Vamos a ingresar a ver la relación jurídico-tributaria y después vamos a ver, bueno, la siguiente clase, bueno, está programado para la siguiente semana, pero si podemos empezar a verlo esta semana, vamos a ver lo que es el procedimiento de determinación. Pero acá, para hacer un paréntesis, para poder explicar un poco, quería explicarles las sentencias que tenemos y hace rato me he confundido, a ver, nueva, para el foro y para la, para la, para las preguntas del foro tienen dos sentencias constitucionales que revisar, ¿no? Y esto quería explicarles antes de pasar, nueva función, perdón, dejar de compartir, ya, esto. Tenemos este esquema, ¿no? ¿Se ve esta diapositiva medios de impugnación tributaria? Sí. Ya, entonces, en el ámbito tributario, ¿no? Hemos visto el derecho constitucional tributario, y el derecho constitucional tributario tiene que ver mucho con los principios, los derechos y las garantías que tienen los contribuyentes. Y también hemos visto las facultades que tiene el Estado o la administración tributaria respecto al tema tributario, tiene ciertas limitaciones, no es un poder arbitrario o un poder tributario arbitrario o ilimitado, ¿no? Pero ante las arbitrariedades que pudiera cometer la administración tributaria, tenemos estos medios de impugnación en nuestro sistema tributario, ¿no? Ahora, tenemos impugnación de actos administrativos, ¿no? Cuando específicamente la administración tributaria notifica a un contribuyente con un acto administrativo, una resolución determinativa, una resolución sancionatoria, qué sé yo, se pueden activar estos medios de impugnación, ¿no? Recurso de alzada, recurso jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria. Después del recurso de alzada y jerárquico viene la demanda contención administrativa, ¿no? Ahora, otro medio de impugnación que el contribuyente pudiera activar va a ser la demanda contención tributaria. Le notifican a un contribuyente con una resolución determinativa, puede elegir o bien el recurso de alzada o bien puede elegir la demanda contención tributaria, ¿no? Una de los dos puede elegir, no los dos, ¿no? La elección de una implica la renuncia a la otra, ¿no? Y bueno, posterior a esto, si la decisión tomada dentro de cualquiera de estas dos vías impugnación todavía llega a ser vulneratoria de derechos, ¿no? Se puede interponer una acción de amparo constitucional. Autoridad de impugnación tributaria, recursos de alzada y jerárquico, Tribunal Supremo de Justicia, demanda contencioso administrativa. Órgano judicial, que también es el Tribunal Supremo de Justicia, demanda contencioso tributario. Acción de amparo, ya lo ve el Tribunal Constitucional, ¿no? Que se va a encargar de... Es el máximo controlador, impugnación de normas tributarias, sí. Las normas tributarias, me refiero a la normativa reglamentaria que emite la administración tributaria, la aduana y el servicio de impuestos. O sea, ¿hay un mecanismo de impugnación de estas normas? Sí, ¿no? El Colegio de Contadores impugna diferente tipo de normas, ¿no? Tiene su... Me imagino, tiene su staff de abogados también, o sus... También expertos en la materia tributaria, ¿no? Contable, que cuando se emiten normativas reglamentarias, ellos también verifican que esta normativa no se... No funere, qué sé yo, o no esté en contraposición de una ley, ¿no? Porque vamos a ver en normativas reglamentarias emitidas por la administración tributaria, que esta en ocasiones va a ir en contra de las fuentes del derecho, es decir, podría ir en contra de lo establecido en una ley, podría ir en contra de lo establecido en una constitución, en la constitución, entonces, ¿hay una forma de impugnar? Sí, ¿no? Ahora, las leyes como tal que crean tributos, ¿no? Se cumple con el principio de legalidad, es decir, el órgano legislativo emite una ley, claro, emite una ley y la ley crea un tributo, ¿no? Ahora, si este tributo como tal vulnera un principio constitucional, existen los mecanismos constitucionales para poder impugnar esta ley, ¿no? Y tenemos las acciones de inconstitucionalidad concreta y de inconstitucionalidad abstracta, ¿no? Y bueno, hay una diferencia, la diferencia es cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad concreta, es porque se está interponiendo dentro de un proceso administrativo o dentro de un proceso acá de impugnación, ¿no? Y esto, ¿qué implica? O sea, el contribuyente está dentro de un procedimiento administrativo de determinación o está en un procedimiento de impugnación de recursos de alzada jerárquico o demanda contencioso tributaria y considera que la ley que se va a aplicar y que va a definir la controversia es inconstitucional, ¿no? Entonces podría interponer esta, podría activar esta acción de inconstitucionalidad concreta y ¿quién se va a hacer cargo de resolver? El tribunal constitucional, ¿no? Y el tribunal constitucional va a verificar si efectivamente esa ley cumple o no cumple con los principios constitucionales de tributación que acabamos de ver, ¿no? O vulnera algún principio de derecho o garantía constitucional establecida en la Constitución, ¿no? Entonces tenemos el código tributario con las normas que ha, con los artículos que tiene, ha generado por lo menos unas cuatro sentencias constitucionales de acciones de inconstitucionalidad concreta que han, ¿el resultado cuáles? O sea, hacen el análisis, el tribunal constitucional hace el análisis de la ley y si encuentra alguna vulneración a un principio constitucional o derecho o garantía constitucional, ¿no? Entonces lo que va a hacer es expulsar del ordenamiento jurídico, es decir, lo deja sin efecto, ¿no? Entonces, por eso en ocasiones al tribunal constitucional también se lo conoce como legislador negativo, ¿no? El legislador positivo va a ser la asamblea legislativa que emite leyes, ¿no? Pero el legislador negativo podría ser el tribunal constitucional en sentencias constitucionales que emite en las cuales va a declarar que una norma, una ley es inconstitucional, ¿no? Entonces por eso también se lo denomina en ocasiones legislador negativo. Acción de inconstitucionalidad concreta, o sea, es un término jurídico, yo sé, pero solamente quiero manifestar esto para que puedan revisar las sentencias que tienen para que puedan responder a las preguntas del foro. Ahora, la acción de inconstitucionalidad abstracta, esto podría interponerlo, bueno, no dentro de un proceso, pero podría interponerlo específicamente a autoridades, diputados, senadores, el defensor del pueblo, el mismo presidente, ¿no? A una ley, ¿no? No necesariamente dentro de un proceso. Esto concreto es específicamente dentro de un proceso administrativo o judicial, pero la abstracta podría interponerse no necesariamente dentro de un proceso, pero tendría que ser por una autoridad legítima como tal. Y tenemos también la impugnación de tributos, los recursos contra tributos que tienen por objeto garantizar que todos los tributos que se van a establecer cumplan con los parámetros establecidos en la Constitución. ¿Verdad? Ahora, les explicaba esto porque tenemos dos sentencias y les voy a mostrar estas dos sentencias o por lo menos una. Esta es la sentencia 87, hay una que es la, son dos sentencias constitucionales, la 95, ¿dónde está esta sentencia? Bueno, acá mismo está. ¿Se puede ver el documento PDF? Sí, profesor. Se ve el licenciado. Mira, ya, gracias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sentencia constitucional, la 95, perdón, sí se ve, la 95, 2017, ¿no? Y esto es producto de una acción de inconstitucionalidad concreta que interpuso esta empresa Curucusi, ¿no? En contra de la ley del juego, la ley de juegos, ¿no? De la lotería y de azar, ley 060 de 25 de noviembre de 2010, ¿no? Esto dentro de un procedimiento de determinación que llevaba a cabo la gerencia Graco Santa Cruz, ¿no? En contra de este contribuyente. Ahora, esta sentencia tiene 41 páginas. Ahora, de esas 41 páginas, o sea, lo que ustedes tienen que revisar para poder responder la consulta, ¿no? La pregunta que se hace, y esta sentencia es muy pedagógica, ¿no? Para que podamos también comprender cuáles son los principios constitucionales de tributación que hemos visto también en clases, ¿no? Tendrían que revisar, ¿no? Para, yo sé que el tiempo de todos es limitado y no quisiera agobiarlos con las tareas y las lecturas, ¿no? Tendrían que revisar y leer desde la página desde acá, ¿no? Fundamentos jurídicos del fallo a página 17 ya ingresa a ser una valoración el tribunal constitucional. Todo lo anterior son antecedentes, ¿no? Porque si una, si el contribuyente está interponiendo la acción de inconstitucionalidad concreta en contra de la ley del juego, tendría que explicar por qué esta ley del juego es inconstitucional, ¿no? o por qué esta ley del juego va en contra de los principios constitucionales de tributación, ¿no? Pero bueno, todavía incluso les digo, colegas, que esta parte de la 17 todavía no es relevante para nosotros, ¿no? Generalidades respecto a los alcances de la acción de inconstitucionalidad es un aspecto más jurídico, ¿no? Explica cuál es la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad concreta. Tal vez le podría interesar, bueno, no sé, a la colega abogada que tenemos en el curso, ¿no? Pero, ¿desde dónde es pertinente la lectura? Desde la página 23, ¿no? Desde la página 23 de la sentencia constitucional 95-2017, acá ya es importante que puedan leer hasta el final, ¿no? Porque acá ya explica, y en primer lugar explica cuáles son los principios y garantías constitucionales que rige la administración tributaria, ¿no? Y acá ya van a ver ustedes los principios de capacidad económica o contributiva, ¿no? Una explicación que hace el tribunal constitucional, el principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Y acá cuando hace el test de constitucionalidad va a ver, ¿no? Va a verificar cuál es el alcance de la ley del juego y va a verificar si cumple o no cumple con los principios constitucionales de tributación, ¿no? Y eso, como les digo, es una sentencia muy pedagógica para que podamos comprender cómo aplica el tribunal constitucional también los principios constitucionales de tributación, ¿no? Y hasta el final. Y lo propio también con la página, con la sentencia 87, que esta sentencia 87 es, acá podemos ver, recurso contra tributos, ¿no? lo que hemos visto anteriormente, que también es una forma de impugnar, ¿no? Y en este caso lo que se está impugnando es una ley, la ley autonómica municipal, ¿no? De La Paz 171 respecto a impuesto a la propiedad de vehículos automotores y bienes inmuebles, ¿no? Y también desde acá podemos ver desde dónde es interesante este, o desde dónde corresponde leer, también desde fundamentos jurídicos, ¿no? Esta sentencia es un poco más corta, tiene 26 páginas, pero podrían leerla desde la página 17 que dice fundamentos jurídicos del fallo. Y acá también está lo que le comentaba al compañero respecto a la pregunta que me hacía al compañero Simón respecto a la, a las competencias que tiene el nivel departamental y municipal y central de gobierno, ¿no? Porque tenemos esta ley, la ley 154 que establece qué competencias tiene cada nivel de gobierno y, bueno, cuál es el procedimiento que tiene que activar cada nivel de gobierno, ¿no? Para poder emitir leyes de creación de tributos. Si no cumple con estos requisitos, entonces también la ley es inconstitucional, pero ya no es inconstitucional por la vulneración de principios constitucionales, sino va a ser inconstitucional por la forma, porque no se han cumplido con los presupuestos legales para la emisión de la ley, ¿no? Entonces, esta sentencia es un poco ya más de forma, tiene que ver con los niveles de gobierno, ¿no? y la orden constitucionales de tributación que hemos visto. Entonces, les pido para ahorrar, para que a ustedes ahorren tiempo, puedan leer la sentencia constitucional 95-2017 desde la página 23, ¿no? Y esta, la sentencia 87-2017 desde la página 17, ¿no? Para que puedan responder las dos preguntas del foro. Ahora, volvamos a ver lo que tengo que avanzar. Entonces, no sé si tienen dudas hasta acá. Ya. Bueno, entonces, ingresemos a ver lo que es la relación jurídico-tributaria porque tenemos dentro de la, del módulo también lo que es el derecho formal, ¿no? Van a ver con otro docente el derecho tributario material, pero conmigo vamos a ver el derecho formal. Sin embargo, es bien complicado ver o ingresar a revisar lo que es el derecho tributario formal sin ver el derecho tributario material, ¿no? El artículo 13 del Código Tributario establece la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, ¿no? Aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Es un vínculo de carácter personal entre el Estado y el contribuyente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto o el vínculo no va a ser entre el Estado y el bien inmueble, ¿no? El vínculo va a ser entre el Estado y el propietario del bien inmueble. Por eso es un vínculo de carácter personal. Ahora, el cumplimiento de la obligación o del vínculo siempre va a ser con garantía real y eso se refiere simplemente al pago de tributos en dinero, ¿no? Ahora, la relación jurídico-tributaria es entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Hay un vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y el vínculo deviene del hecho generador del tributo, ¿no? Todos los tributos tienen un hecho generador porque el hecho generador del tributo es como el corazón del hecho generador, es como el corazón del tributo, es el objeto, ¿no? El objeto de gravamen también le conocen, pero el hecho generador o el hecho imponible también es el sinónimo de hecho generador o hecho imponible. ¿Cuándo nace la relación jurídico-tributaria? ¿No? ¿Cuándo nace el vínculo entre el sujeto activo y sujeto pasivo? Al momento del nacimiento de la relación jurídico-tributaria también nace la obligación tributaria, ¿no? Las obligaciones tributarias, obligación tributaria material y formal. Pero el momento específico en el que nace la relación jurídico-tributaria va a ser al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo. Entonces, nuevamente, todos los tributos tienen un hecho generador y todos los tributos van a tener un momento específico en el cual se va a perfeccionar el hecho generador del tributo. ¿No? En el momento en el que se perfecciona el hecho generador de un tributo nace el vínculo entre el Estado y el contribuyente, nace la relación jurídico-tributaria entre Estado y contribuyente y también paralelamente nace la obligación tributaria. Ahora, tenemos dos obligaciones tributarias, la obligación tributaria material y la obligación tributaria formal. ¿No? Y bueno, la obligación tributaria material va a ser la obligación de pago que tiene el contribuyente. ¿No? La obligación de pago que tiene el contribuyente siempre y cuando haya perfeccionado el hecho generador del tributo. Siempre y cuando se encuentre en la obligación de pagar, bueno, pues nace lo... Bueno, ¿cuándo tiene la obligación de pagar? Nuevamente, al momento del perfeccionamiento del hecho generador del tributo. La obligación tributaria material es la obligación tributaria principal. ¿No? El pago. ¿No? Ahora, la obligación tributaria formal es la obligación tributaria de proporcionar información a la administración tributaria. ¿No? Información, proporcionar documentación. ¿Para qué? Para que la administración tributaria y también para que el propio contribuyente pueda establecer cuánto es lo que tiene que pagar. ¿No? Entonces, estas dos obligaciones tributarias son... Están estrechamente relacionadas. Es decir, no se puede cumplir la obligación tributaria formal sin cumplir... Bueno, no se puede cumplir, perdón, la obligación tributaria material sin cumplir la obligación tributaria formal. ¿Por qué? Porque los tributos como concepto son obligaciones en dinero. ¿No? Entonces, tiene que haber la forma de liquidar cuánto es lo que se tiene que pagar. Y la única forma de liquidar cuánto es lo que se tiene que pagar es a través de la información y o documentación que tiene el sujeto pasivo. ¿No? Y no necesariamente solamente el sujeto pasivo, sino también terceros informantes. Ahora, cuando hablamos de derecho tributario material tenemos que referirnos a dos autores, ¿no? Benítez, Alfredo Benítez, boliviano, y Jarach, es argentino, italiano, argentino, ¿no? Derecho tributario material, Es el ordenamiento jurídico medular conformado por el conjunto de normas que regulan de forma sistemática la relación jurídico-tributaria que nace entre la administración tributaria y el contribuyente al producirse el hecho generador, ¿no? Todo lo que regula, en este caso, hablamos del primer título del código tributario, ¿no? En el primer título del código tributario tenemos cinco títulos dentro del código tributario, en el primer título encontramos, ¿no? Esto, dónde se aplican las normas, qué se entiende por tributo, ¿no? Cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria, el hecho generador, que se entiende por hecho generador, sujeto pasivo, ¿no? Todo eso está regulado en el título primero, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el derecho tributario material, ¿no? Dino Harach, dice, caracterizado por normativa propia de los llamados actos iure imperium, es decir, conjunto de normas que el Estado impone a los ciudadanos como obligación de contribuir pecuniariamente al fisco, obligación de dar que constituye precisamente el núcleo fundamental del fenómeno de la imposición. Bueno, el núcleo fundamental del fenómeno de la imposición va a ser necesariamente el tributo, ¿no? Todo el derecho tributario gira en torno al tributo, ¿no? Y el tributo como tal, bueno, hay una clasificación de tributo y tenemos los elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Que tienen que ver con el tributo y nuevamente estamos hablando del título primero de la ley 2492. El derecho tributario formal, ¿no? Es un grupo de normas, dice Benítez, destinados específicamente a la administración tributaria como integrante de la administración pública en general, cuya función es la de hacer posible que los ciudadanos cumplan diligentemente con esa obligación material para pagar el tributo creado en leyes sustantivas, ¿no? Acá Benítez, Alfredo Benítez, les decía que es un abogado boliviano señala que está dirigido a la obligación tributaria formal a la administración pública, pero en realidad no está dirigido solamente a la administración pública, sino las obligaciones tributarias formales están dirigidas a la administración, perdón, al sujeto pasivo. Él es el que llega a cumplir las obligaciones tributarias formales con la proporción de la información documentación que le requiere la normativa tributaria. Ahora, obviamente la administración tributaria va a utilizar esta información para poder establecer y para poder verificar si el contribuyente está cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. Ahora, es el complemento indispensable, dice Héctor Villegas en su libro, el argentino, es el complemento indispensable e inseparable del derecho tributario material y que esa inseparabilidad es la misma de todo derecho sustantivo que no puede ser aplicado a los casos concretos en la existencia de un derecho adjetivo que proporcione las reglas de aplicación. Primero, tenemos el derecho tributario material que va a ser el derecho sustantivo que va a establecer las reglas del juego tributo elementos de la relación jurídico-tributaria y por otro lado tenemos el derecho tributario formal que va a dar aplicabilidad al derecho tributario material. por eso el derecho tributario formal perdón el material no puede aplicarse sin el derecho tributario formal pero lo que estamos viendo en realidad son obligaciones tributarias la obligación tributaria material no se puede cumplir sin el sin la obligación tributaria formal ahora acá cuáles son las diferencias ¿no? derecho tributario formal versus el derecho tributario sustantivo ¿no? las fuentes del derecho tributario nuevamente las normas sustantivas del derecho tributario es decir las obligaciones tributarias materiales siempre van a estar establecidas en la ley y acá estamos retomando el concepto que hemos visto no hay tributo sin ley previa ¿no? y bueno no solamente que no haya tributo sino solamente a través de una ley dice el artículo 6 se puede crear modificar o suprimir tributos dice ¿no? establecer el hecho generador el sujeto pasivo la alícuota el perfeccionamiento del hecho generador entonces solamente una ley puede establecer el derecho tributario o establecer las obligaciones tributarias materiales ¿no? ahora las normas formales pueden ser establecidas a través de una normativa reglamentaria ¿no? es decir norma que está por debajo de la ley el artículo 64 ¿no? establece que la administración tributaria puede emitir normativa reglamentaria y las resoluciones normativas de directorio generalmente establecen ¿no? obligaciones de proporcionar información que el contribuyente tiene la obligación de presentar esa documentación en tal fecha y si no presenta bueno pues es sujeto a una sanción ¿no? el contenido las normas sustantivas tienen contenido patrimonial es decir todos los impuestos tienen este contenido patrimonial es decir cuánto es lo que tiene que pagar el contribuyente respecto a un determinado impuesto o tributo perdón la base imponible ¿no? la alícuota en cambio las normas formales contienen obligaciones de hacer no hacer o soportar ¿no? es decir obligaciones de proporcionar información a la administración tributaria ¿no? no tienen no son no tienen un contenido patrimonial de pagar ¿no? como la obligación tributaria material sino tienen una obligación de dar es decir de dar de proporcionar información a la administración tributaria acá derecho formal o las obligaciones tributarias formales las facultades de la administración tributaria del artículo 21 66 y 100 ¿no? son las facultades de la administración tributaria para verificar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria formal generalmente formal y también material los derechos formales están establecidos en el artículo 70 si revisamos el artículo 70 del código tributario ¿no? vamos a ver acá obligaciones tributarias del contribuyente ¿no? obligaciones tributarias del contribuyente constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo no tenemos del numeral 1 al numeral 11 pero si empezamos a revisar por ejemplo el numeral 1 dice determinar declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma medios y plazos plazos y lugares establecidos por la administración tributaria ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria tendríamos que identificar si es una obligación tributaria material o formal ¿no? pero revisado de la lectura bueno podemos ver que es ambas ¿no? ¿por qué? porque tienes que pagar o el contribuyente tiene que declarar determinar y pagar pero en la forma medios y plazos y lugares establecidos por ley ¿no? pagas el contribuyente tiene la obligación de pagar pero lo va a pagar de determinada forma ¿no? el pago de la obligación tributaria también hay requisitos para el pago ¿no? se tiene que pagar en determinadas fechas a través de determinadas instrumento que podría ser la declaración jurada ahora si no se paga a través de la declaración jurada si se paga después se tiene que pagar también a través de un formulario el formulario 1000 ¿no? se puede pagar en facilidad de ese pago también se tienen que cumplir ciertas formalidades ¿sí? ¿no? ahora después si revisamos el numeral 2 el numeral 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 todo lo demás van a ser obligaciones tributarias formales por ejemplo el 2 inscribirse en los registros habilitados por la administración tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos todos los contribuyentes tienen la obligación de estar inscritos a un régimen específico puede ser el régimen general o algún régimen dentro de los regímenes especiales ¿no? régimen simplificado RG7 ¿no? el actual y otros ¿no? la obligación que tiene el contribuyente de inscribirse y en función de la inscripción pues va a tener diferentes tipos de obligaciones tributarias fijar domicilio y comunicar su cambio ¿no? todos los contribuyentes tienen la obligación de fijar un domicilio ¿por qué? porque se supone que en ese domicilio van a perfeccionar el hecho generador del tributo y acá yo les recomiendo lo siguiente y esto es algo que los contribuyentes cometen el error ¿no? y es lo siguiente ¿no? acá el numeral 3 dice fijar domicilio y comunicar su cambio caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo entonces ¿qué es lo que yo les podría recomendar respecto a este numeral? es lo siguiente cuando un contribuyente inactiva su NIT ¿no? puede haber el inactivo solicitado o el inactivo automático la normativa reglamentaria tributaria antes establecía que si el contribuyente dejaba de presentar su declaración jurada por 6 meses correspondía el inactivo automático ¿no? ahora creo que se ha reducido a 3 meses incluso para personas naturales para personas jurídicas creo que se ha ampliado incluso un poco más pero ¿qué pasa con estos contribuyentes que consideran que por estar inactivos no tienen que modificar su domicilio fiscal ¿no? la administración tributaria practica las notificaciones en el domicilio fiscal señalado por el contribuyente por más que el NIT esté inactivo es decir cuando la administración tributaria ejecuta sus facultades de control investigación determinación y va a notificar un acto administrativo va a verificar primero el padrón del contribuyente ¿no? va a verificar y va a ver el domicilio fiscal y se dice si señala inactivo bueno pues el domicilio fiscal de acuerdo a este numeral 3 sigue siendo subsistente ¿no? entonces ¿qué ha pasado en estos casos? les comento en la controversia que ha surgido en la interpretación de la norma entre Estado y contribuyente respecto a la notificación la administración tributaria ha verificado el padrón del contribuyente estaba como inactivo automático ¿no? ha ido al domicilio fiscal del contribuyente y le dijeron efectivamente que en el domicilio fiscal el contribuyente ya no se encontraba ejerciendo su actividad ¿no? entonces lo que hizo fue notificar por edictos ¿no? ha notificado por edictos entonces las publicaciones por edictos en el periódico la administración tributaria bueno el contribuyente se anotició de las notificaciones posterior a las notificaciones y solicitó la anulidad de la notificación ¿por qué? porque tenía un domicilio fiscal señalado ¿no? ¿qué es lo que hizo el Tribunal Supremo? dijo bueno ha anulado la notificación por edictos considerando el numeral 3 del artículo 70 del código tributario obligación formal de señalar un domicilio fiscal y en el caso de que vaya a cambiar ¿no? bueno el domicilio fiscal tiene la obligación de fijar un domicilio fiscal y bueno en el caso de que no lo cambien bueno pues la notificación que se practique en ese domicilio va a surtir validez ¿no? entonces las recomendaciones que si ustedes tienen algún o ustedes mismos van a inactivar su NID señalen un domicilio fiscal donde la administración tributaria les puede encontrar ¿no? básicamente es eso ¿por qué? porque podrían someterse ¿no? a notificaciones o podría la administración tributaria notificar en el domicilio en el cual ustedes ya no están ¿no? incluso para sus clientes ¿no? ahora los demás por ejemplo el numeral 4to el numeral 5to 6to 7to y todos los demás son obligaciones tributarias formales ¿no? ahora el derecho material los elementos de la relación jurídico-tributaria ¿no? y los elementos de la relación jurídico-tributaria son los siguientes ¿no? acá y nuevamente vamos a acudir al profesor Alfredo Benítez Rivas para poder establecer esta esta estructura ¿no? él él lo clasifica de esta forma y hay otro autor también que tiene una clasificación similar elementos cualitativos y personales ¿no? el hecho generador el sujeto pasivo elementos cuantitativos ¿no? la base imponible y la licuota el elemento temporal el perfeccionamiento del hecho generador y también añadimos yo añado acá el periodo de liquidación ¿por qué? porque no basta el perfeccionamiento del hecho generador para pagar el tributo no tiene que haber un periodo de liquidación todos los impuestos tienen un periodo de liquidación el elemento territorial principio de fuente o territorialidad y los niveles de gobierno que también lo habíamos comentado antes ¿no? el sujeto activo está acá y para poder comprender los elementos de un tributo de un impuesto tendríamos que clasificar ¿no? tendríamos que encontrar cada uno de estos elementos en todos los tributos por ejemplo en el hecho generador podríamos hacer que ustedes conocen así rápidamente podríamos ver el hecho generador del IVA ¿no? venta de bienes muebles prestación de servicios e importaciones definitivas ¿no? el sujeto pasivo va a ser cualquier persona que de manera habitual venda bienes muebles preste servicios de manera habitual ¿no? importaciones definitivas no importa la habitualidad basta que una sola vez importe algo para ser sujeto pasivo del IVA la base imponible ¿no? va a ser el débito fiscal compensado con el crédito fiscal el resultado va a ser la base imponible la alícuota bueno el 13% y el perfeccionamiento del hecho generador tiene que ver con el hecho generador en el caso de venta de bienes muebles va a ser la entrega o la transmisión de dominio ¿no? ya sea que se pague total o parcialmente el precio prestación de servicios igual finalizado el servicio ya sea que se paguen adelantos ¿no? o se pague la totalidad o parcialmente el servicio el que fuere primero el periodo de liquidación bueno es un impuesto mensual que posterior a los 13 bueno un impuesto mensual dependiendo el último dígito del NID le sumamos 13 esa es la fecha de liquidación ¿no? cuando se tiene que presentar la declaración jurada respectiva y cuando también se debiera pagar ¿no? el principio de fuente en este caso va a ser cualquier venta de bien mueble prestación de servicio que se realice dentro del territorio nacional y el nivel es de gobierno bueno de acuerdo a la ley 154 este es un impuesto de dominio del nivel central de gobierno ¿no? y así tendríamos que hacer para todos los impuestos para el IT para el IWE hay otros impuestos que son un poco más complicados de identificar sí ¿no? pero todos los impuestos todos los tributos tienen esta estructura muy bien hasta acá alguna consulta que tengan comentario ahora sí permítame voy a sacarle foto a la en el caso de las impugnaciones que prácticamente se hacen ya sea por tributos y demás lo malo es que en la parte igual en la parte tributaria como en la parte legal esto tiene mucho tiempo o sea no es de que una sentencia constitucional sale en tres meses en dos meses esto en muchos casos aborda años y lastimosamente cuando se habla de ya sea tributos mayormente dicen esto es un daño al estado ¿no? estás omitiendo algún tributo y estás haciendo un daño al estado entonces ¿qué hacen las empresas? pues se dedican a pagar pagan y luego recién empiezan a iniciar el juicio lamentablemente en la parte tributaria el momento de pagar y se genera un hecho y pues prácticamente tiene que ser contabilizado se contabiliza y esto puede pasar como le digo prácticamente unos dos años tres años donde sale la resolución y dice bueno ok si usted ha ganado empresa hemos demostrado de que usted ha pagado por demás o prácticamente esta multa que le han puesto no correspondía entonces prácticamente en el tema de tributos y en el tema de lo que son las auditorías ya sean internas y externas esto ocasiona prácticamente reversiones de impuestos esto ocasiona problemas porque aquí prácticamente impuestos o el estado nunca pierde entonces es algo que también deberían considerar ya que ahora con el nuevo sistema que está implementando impuestos nacionales es justamente que todas las empresas estemos en línea de que todas las empresas puedan tener la información ya informáticamente ahora obviamente aquí en Bolivia nosotros estamos todavía en pañales lastimosamente hay muchas empresas que no generan facturas o nosotros estamos acostumbrados a regatear o en muchos casos te dicen 100 dólares y cuando les pides factura te dicen ah no no esto era sin factura con factura es 140 150 entonces todavía prácticamente estamos mal en tema de control por el sistema financiero y esto llega a ocasionar estos problemas en el tema ya judicial y todo eso entonces no sé la verdad cuántos años más lleguen a pasar porque ese caso que usted justamente dio para que podamos leer si pasó aquí en Santa Cruz y es un caso que no lo han visto en meses ha durado años hay muchas empresas que siguen apelando y esto hay que ir a Sucre es es prácticamente una pérdida de tiempo en algunos casos cuando la empresa considera de que es un monto importante pues le mete y al final como le digo la parte contable o la parte tributaria es la más afectada ¿no? porque hay que revertir hay que hacer asientos hay que explicar a los auditores los auditores no son los mismos entonces es prácticamente un problema para el tema contable financiero bien muchas gracias efectivamente el acudir al ámbito judicial al ámbito de impugnación siempre va va a implicar un gasto va a implicar un tiempo ¿no? y bueno dependiendo cuál sea la importancia de la deuda el contribuyente va a tomar la decisión de impugnar o no lo que tiene que hacer el asesor es básicamente dar el panorama general para que el contribuyente tome la decisión o para que el cliente tome la decisión en mi caso yo les comento cuando yo trabajaba en la función en la profesión libre había clientes que se les explicaba ¿no? dependiendo el monto de la deuda cuánto tiempo les iba a tomar qué sé yo la impugnación ¿no? y bueno ellos al final tomaban la decisión había contribuyentes que incluso decían o clientes que decían bueno prefiero pagar al abogado que pagar a la administración tributaria ¿no? pero el tema de la impugnación es importante ¿no? la impugnación elegir la vía de impugnación judicial te toma por lo menos cinco años en La Paz incluso más tiempo elegir la vía de impugnación administrativa por parte de la autoridad regional de impugnación tributaria y general de impugnación tributaria te toma siete meses aproximadamente pero por los antecedentes que tiene la autoridad de impugnación tributaria no es una autoridad imparcial ¿no? ya se ha parcializado en diferentes temas por ejemplo en prescripción ya se ha parcializado en estos temas ahora el tema de la impugnación también implica la suspensión de la ejecución ¿no? mientras esté impugnado se suspende la ejecución es decir que el contribuyente todavía no está en la obligación de pagar porque el proceso o el tema o la deuda como tal está en discusión ¿no? ahora si el contribuyente en algunos casos por ejemplo en la vía administrativa si el contribuyente obtiene un fallo favorable y todavía va a ir a su CRE en esos casos sí tendría bueno hay la posibilidad para que no le ejecuten la deuda tendría que tendría que pagar o por hacer una garantía ¿no? ahora en esos casos la por normativa es una garantía ¿no? una boleta de garantía o un bien inmueble libre de carámenes y demás para poder suspender la ejecución hasta que el caso se resuelve en Sucre y en Sucre podría demorar por lo menos unos dos años ¿no? dependiendo no sé dependiendo del caso ahora en el caso de que el contribuyente pague y obtenga el fallo favorable podría iniciar lo que es la acción de repetición ¿no? pero incluso la acción de repetición también es un trámite que toma su tiempo ¿no? yo hice una acción de repetición para un familiar y me ha tomado un año aproximadamente poder obtener el la resolución administrativa emitida por impuestos favorable o sea donde sí concedían pero te dan también en valores ¿no? Sucre y eso Sucre al final te sirve solamente para pagar impuestos puedes negociar ese Sucre si los bancos te pueden comprar pero te van a comprar al 60% y demás ¿no? la idea acá es y respecto a lo que dice la compañera ¿no? Shirley no es evidente que la administración que no se le pueda ganar a la administración tributaria ¿no? es más la siguiente clase vamos a ver bueno solamente para adelantar estos son los datos estadísticos la memoria anual de la gestión 2018 de la autoridad de impugnación tributaria ¿no? y esto es es como una introducción a lo que vamos a ver después al procedimiento de determinación y por ejemplo para resoluciones de recursos de alzada de la gestión 2018 no hay mucha diferencia respecto a la gestión 2017 ¿no? respecto a la gestión 2019 este año tenían que sacarlo pero me imagino no sé si lo habrán sacado o tal vez por el tema de la pandemia no lo van a poder sacar pero por ejemplo el 71% de los casos se anulan en resoluciones de recursos de alzada ¿esto qué significa? que la administración tributaria comete muchos errores al momento de determinar la deuda ¿no? al momento de ejercer sus facultades de determinación de control de verificación de fiscalización por lo menos en primera instancia el 71% de casos se anula ¿no? ahora obviamente esta no va a ser la decisión final tenemos que ver la resolución del recurso jerárquico el 68% se anula también ¿no? es decir más del 50% de los casos que lleva a cabo que se impugnan ante la autoridad de impugnación tributaria no es que lleguen a ser favorables para el contribuyente son favorables en parte porque se anulan obrados la anulidad de obrados no significa que el contribuyente haya ganado sino que hay un error por parte de la administración tributaria en la ejecución o en sus facultades pero ese error se puede corregir ahora hay ciertos errores que la administración tributaria no va a poder corregir y son podrían considerarse como casos ganados ¿no? la siguiente parte bueno la siguiente clase el viernes ya vamos a ingresar les voy a comentar un poquito más estos datos estadísticos ¿no? porque ya habríamos visto esto y ingresaríamos a ver lo que es el procedimiento de determinación y en el procedimiento de determinación ya vamos a ver más casos resueltos por el tribunal supremo de justicia y como también han ido resolviéndose los casos ahora es evidente que el contribuyente tiene que poner en ponderación si va a impugnar y cuánto tiempo le cuesta impugnar cuánto tiempo cuánto va a pagar al asesor incluso ¿no? porque generalmente cuando cuando un cliente viene a la oficina o venía a la oficina se cobra por porcentaje ¿no? y cuando la deuda es pequeña bueno pues preferir que pague ¿no? a que se genere un proceso muy bien entonces con esto no sé si tienen alguna consulta o algún comentario más que realizar daríamos por concluida la clase clase ¿algún comentario? compañeros esto quiero ver entonces si no hay comentarios nos conectamos el viernes por favor a las siete siete y media ¿no? aquí está déjame dar fotito a la lista entonces compañeros con esto hemos concluido la clase de hoy nos conectamos el día viernes ¿no? gracias por su atención hasta luego hasta luego hasta luego hasta el viernes hasta luego hasta el viernes hasta luego